Cuando te vi, pasando cerca de mi Se me olvidó mi nombre y hasta el día que yo nací Cuando te vi, a Dios las gracias le di Y le pedí a que tú fueras para mí Cuando te vi, se me olvidó cómo hablar Hubo un suspenso entre el cielo y las olas del mar Cuando te vi, dije, ay pobrecito de mí Quedé atrapado y ahora solo pienso en ti Cuando te vi, cuando te vi Cuando te vi, me olvidé mi nombre Cuando te vi, y el día que yo nací Cuando te vi, a Dios les pedía Cuando te vi, que fueras para mí Cuando te vi, desde que brillaron mis ojos Cuando te vi, desde que te he ido Cuando te vi, quedé convencido Cuando te vi, que tú eras para mí Cuando te vi, hubo un suspenso Cuando te vi, entre cielo y mar Cuando te vi, y yo quedé atrapado Cuando te vi, solo en tu mirar Cuando te vi, ya no necesito más Cuando te vi, buscar a quien amar Cuando te vi, la dueña de mis ojos Cuando te vi, desde que te vi Cuando te vi, cuando te vi Cuando te vi Mi amor, te había atrapado Y ahora solo pienso en ti